Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al segundo episodio de Color Guardians, así que continuamos, vamos con el segundo nivel Nos esperan 11 niveles, como sabéis hemos desbloqueado a un nuevo personaje que se llama al día, así que vamos por allá, muérenos de viento, nivel 1, vámonos Vamos a manejar al nuevo personaje, venga, 11 niveles por delante, media horita de vídeo, super genial Super genial, vámonos Perfecto Rojete, vámonos Azul Amarillo Rojete Muy bien, muy bien Pimpa, 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 venga, punto de control Este juego me encanta Me hubiera encantado, es que no sé si hay una segunda entrada del juego, pero me hubiera gustado muchísimo que hubiera una segunda entrega Yo que sé, una, un, por más niveles, un poquito más difíciles, ¿no? Vámonos Oh Vámonos Muy bien, pues ya os he dicho que podéis apoyar el vídeo con un gran like Y seguidme en Twitter, en Facebook, lo tenéis todo debajo de la descripción Muy bien Muy bien Easy Y nivel completado Sí, nivel completado chicos, perfecto Muy bien Pues venga Segundo nivel Segundo nivel Ha desbloqueado vídeo Vídeo introductorio Esto es extraño Aún no tenemos pistas sobre el paradero de Grok Lo sé Lo es Pero él siempre ha sido así Hace lo que quiere Vamos al nivel 2 chicos Muy bien Muy bien Vale Uf Muy bien ¿Veis? Esto es una nueva cosita Es un helicóptero ¿Habéis visto que guay? Vale ¿Combo? ¿Hacemos combo chicos? Sí Hacemos combate Vale Vale Amarillo Muy bien Esto está muy fácil Esto es muy fácil chicos Y nivel completado Ha sido fácil y sencillo Y todas las estrellas Y todas las estrellas Vámonos Pues ya digo chicos Como dije en el episodio anterior Yo creo que con 5 episodios que hagamos El juego ya está más que terminado Porque los niveles extras No lo voy a hacer Los niveles extras ya los haré fuera de pantalla Fuera de cámara mejor dicho Fuera de pantalla digo yo Vamos a centrarnos en lo principal Y hasta ahí la serie Además es muy entretenido este juego A mi me encanta Ya digo Ayer empecé a grabar el primer episodio Y se me pasó volando Es muy rápido este juego de pasárselo Ya digo En una tarde te lo pasas como hice yo Es muy sencillo de pasárselo Amarillo Vale Rojo Vale Ay que estonudo Perdón Perdón Esto es muy fácil Vámonos Vale Puesto de control Ahora rojito Un combo más Venga va otro combo Vámonos Ahí está Vale Azul Muy bien Y ya está Así de sencillo Muy bien Vale Pues vamos Continuamos Continuem Vale Aquí hay que pagar los enemigos ¿No? Sí Vale Aquí tenemos los helicópteros Chicos Esto es muy guay Ahí tenemos un trofeo Volando alto Le podemos dar al círculo Cuando estamos aquí Podríamos darle al círculo Y coger las bolitas Vale Que Quiero coger las bolitas Antes de llegar Pues círculo Y cojo estas bolitas Porque muchas veces Este pequeño helicóptero Pues como que Tira para adelante Y no coge las bolas Vale Vale Supongo que ahora Supongo que ahora ya Alante Hay una rampa ¿Veis? Aquí está la rampa Aquí tenemos el pequeño helicóptero Rojo Saltamos Vale Es muy sencillo esto Chicos Esto es muy sencillo Y ya está Perfecto Muy bien Muy, muy bien Vamos ya por el nivel 5 Madre mía Es que ya digo chicos Esto se pasa muy rápido A ver Eh Así que me alcanzaron Qué dicha Qué dicha Que que estés bien Y ahí creo que se han rayado Es peligroso seguir viviendo solo Por favor Ven con nosotros No necesito ayuda Voy a derrotar a Krogma Por mi cuenta Interrogante Y se va Vale Nada más Y ignorarlo Este personaje Más adelante Lo desbloquearemos Y lo manejaremos ¿Vale? Es un personaje Que quiere ir solo No quiere ir acompañado Pero bueno Tonterías Luego lo manejamos Y la verdad Es que me gusta más El amarillo Que los demás personajes La verdad No sé si es porque Mi color preferido No sé Vale El Krogma Es el dragón ese negro Que vimos en el episodio anterior El jefe final Que tiene ese nombre El jefe final va Ay Me he rayado Voy a volver a hacer spoiler Bueno spoiler no Sino que Nos vamos a cagar un poquito ¿Vale? Cuando vayamos al episodio final Final Del final del todos Nos vamos a cagar un poquito Porque a mi me costó de narices Y lo más seguro Es que tenga que hacer varias tomas Hacer pausas Y flipáis chicos Que lo más probable Es que lo haga en directo Porque ya digo A lo mejor Lo toca hacer 8000 veces Y yo pienso Que es mejor hacerlo en directo Porque ya digo Es muy difícil Cuesta un poquito Tienes que perder tranquilo A mi me costó bastante Vale Vale Azul Helicóptero Ay Jopeta No pasa nada Tenemos el punto de control Vale No pasa nada Lo que vamos a hacer Perfecto Vale Seguimos chicos No pasa nada Y ya está ¿no? Así es Nivel completado Vámonos Nivel 6 Muy bien Si Si este juego Me gusta bastante Y lo queréis comprar Ya digo Este juego es baratísimo Chicos No llega a 10 euros Cuesta 7 euros Muy barato Y es un juegazo Ya digo chicos Me encanta A mi este juego me encanta Yo le he hecho horas Bastantes Bueno Pasé en menos de 24 horas Así que chicos Si lo queréis comprar Comprároslo ya Está muy barato No llega a 10 euros Ya lo digo Divertido Entretenido A mi me encanta Estos juegos 7 pavos Que cuesta 7 pavetes Como veis Las cosas Empezan a complicar Un poquito ya por aquí Hay que echar muchos esquives Girar muy rápido Pero bueno Eso es muy fácil Vale 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 Uff Genomal Pero bueno Tengo el puesto de control Que es lo que me interesa Ay Me he equivocado De botón Vale Perfecto Ya le viene el amarillo ¿No? Pues no Tócate Vale Muy bien Combo No, no creo que haga combo ahora Vale Y ya está Nivel completado Uno menos Y trofeo ganado Con mira hacia las estrellas Perfecto Muy bien Pues vamos a nivel 7 Ya chicos Perfecto Pues creo que costaba Si no lo recuerdo mal 7 euros 7,99 Creo que era 8 Pero ya digo que a 9 euros No llega No sé si está físico Creo que solo digital Físico no sé si está el juego Creo que solo digital No me hagáis mucho caso Miradlo por Amazon O por donde queráis Pero creo que está solo físico No, digital Está solo digital Que me he confundido Digital es solo por la Play Y físico pues Con su cajita y todo Joder Si que me ha mandado lejos Vale Vale Puesto de control Me gustaría que el personaje Corriera un poquito más Pero no tanto Pero un poquillo más No pasaría nada Me estoy saltando mucho Porque me he equivocado de rampa Y eso no lo he podido coger Joder Que rabia Que rabia tío Vale Vale Me he dejado bastantes puntos Por atrás Pero bueno No importa Me he dejado bastantes puntos Para atrás Y otro trofeo Colorama Muy poco eh Dos estrellas Uff Perfecto Pues a medida que vamos avanzando Con los mapas Pues el jefe final Que siempre es el mismo Pues cuesta un poquito más de matar Pero lo que es la última vez Vais a flipar El clima lluvioso Y con rajería Es común en estas áreas Así que tengamos cuidado Vale Buen consejo Lía Más de un buen consejo Lía Lía es como se llama El personaje azul Sale arriba a la derecha Está Grock Lía Y el rojo No me acuerdo como se llamaba Ahora mismo nosotros podemos Cámaros de personaje Podemos coger al rojo Del episodio anterior Lo que pasa que Mira Me da igual el personaje Vale Aquí no vemos nada Aquí es el color siempre Vale Azul Vale Como veis el clima Está lluvioso Vale 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 Muy sencillo Creo que había un trofeo Que quería cambiarte de color Muchas veces Si Ahora lo vamos a hacer Era haciendo así todo el rato Vale Vámonos Perfecto chicos Joder No me ha salido ninguna bien Me cachis Vámonos Perfecto por aquí Muy bien Y nivel completado Perfecto Muy bien Ahora yo ¿Cómo se llama el personaje Del episodio anterior? Está Lía Grock Y el otro ¿Cómo era tío? A ver Ah no me deja cambiar O si No, no me deja cambiar Pensé que se podía Creo que se podía Cuando Acabamos con el juego Y podríamos repetir Las misiones extras Ahí sí que se puede cambiar No lo recordaba Es cierto No podemos cambiar De personaje Chicos Vale Perfecto Vale Aquí está todo Vale Bien Seguimos Nivel 9 Ya nos queda menos chicos Ya no nos queda nada Vale Vale Vamos por aquí Cogemos estas bolas Darko iris Pues hay un trofeo chicos Que es muy fácil de hacer Que es cambiarse de color Muchísimas veces 200 veces Pero rápido Lo hacemos muy rápido Y se hace nada Ya digo Se hace muy rápido Ese trofeo Tenemos que hacer eso Y otro rato Cambiamos de color Es muy rápido de hacer Pero bueno No lo voy a hacer ahora Porque nos vamos a centrar En la historia Uff Vale Ay mierda No he cogido el No he cogido La esta de viento Vale Rojo Vamos por aquí Amarillo Azul Vale Ahora si Ahora si Vale Vamos a hacer combo Si si Combísimo Un combo Pero vamos Un combo de los buenos Ahí está Ahí está Ahí está el combo Ay Un poquito más adelante Y llegaba Tío Que rabia me da eso Que rabia me da eso Nano Jopeta Vale 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 Ahora Ahora si Y nivel completado Vale Perfecto 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 Pues continuamos Chicos Que ya nos quedan Solo dos niveles Perfectísimo Vamos para allá Joder con el tren Chicos Ahora vivo en otro lado Y tengo al lado al tren Y cada dos por tres está pasando Y me da una rabia Pues penúltimo nivel La molina de viento Vámonos Ahora os diré exactamente Cuántos episodios Están compuestos Por esta serie Creo que son cinco Más no son Yo creo que son cuatro No son cinco Creo yo Ahora os digo Cuando veamos los mapas Amarillo Rojo Puesto de control Perfecto ¿Qué pasa aquí? A ver Que me he rayado Ah vale Que cabrones Que son Nano Vale Yo no sé Cómo no han muerto ahí Porque va a venir de frente Un monstruo de esos Y digo Me come Digo Me come Ay Jope Me habéis engañado Jope ¿Qué pasa aquí? Si es muy fácil esto Vale Ahora sí Vale Ahora sí chicos Ahora sí Vale Perfecto Ahora tenemos que bajar por abajo Combo Perfecto Ahí está el combo Y acabamos el nivel Perfecto Pues vamos con el nivel Final De molinos de viento Vámonos Has desbloqueado Arte conceptual Muy bien Ahí está el jefe final Otra vez Vamos a ver Como sabéis La mecánica es la misma Tenemos que coger las bolas Y tirarles Lo que pasa es que cada vez Es más difícil Vamos a ver Qué nos dice Grog Uff Grog ¿Qué pasa? Tenía razón No puedo hacerlo solo Siento haberlos Siento haberlos Decepcionado Ja 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 Esta vez conocerán Su final Rot Grog Vale ¿Veis? El rojo se llama Rot Y el La azul lía Y el amarillo Grog Quédense detrás mío Terminaremos esto aquí Muy bien Pues es el turno del día Chicos Perfecto Vamos a ver Qué pasa Cada vez es más difícil Chicos Hay que tener Mucha concentración Así que si me veis Que estoy muy callado Ya sabéis por qué es Vale Puesto el control Perfecto Chicos Vamos otra vez con el malo ¿Veis? Cada vez hay más cositas nuevas Eso amarillo No lo tenía en el episodio anterior Solo tenemos que coger Las bolas amarillas ¡Ay! Solo tenemos que coger Las bolas amarillas Para romperles el escudo Ahora tenemos que coger Bolas rojas Para romper el escudo Vale No me sirven las bolas azules Quiero rojas Vale Y el me tirará ahora otra Ah no Vale, vale Sí, perfecto Vale, vale Ahora puedo coger un azul Ah, vale, vale, vale No me acordaba Vale, perfecto Tenemos que romper el escudo Del color que sea Y después cambiarnos Del color de la bomba Joder Cambiarnos del color de la bomba Y tirárselo Porque ya sería válido Perfecto Ahora amarillo Vale Lo rompemos el escudo Y ahora cualquier color sirve Ya está, vale Perfecto Así es Ahora sí Así dos veces Vale, vale, vale Ya me acuerdo Vale Ah Que cabrón Perfecto Le queda un toque Chicos Le queda uno Si morimos Empezamos de cero De cero no Nos quedamos Desde el punto de control Pero el jefe final Vuelve a tener Las tres vidas Es decir Los tres toques Que tiene ¿Sabéis? Vale Mucha concentración Ahora Joder Pues vais a ver El final Lo difícil que es Esto en el final ¿Sabéis? Ahora Muerto Perfecto Ahí tenemos trofeo Atravesando los molinos Perfecto Pues nivel acabo Chicos Pues si aquí se ha complicado Imaginaos los niveles Que vienen Y el jefe final El último nivel Os vais a cagar Hablando mal Perfecto Pues vamos a ver Que nos dicen los personajes Lo dejamos por aquí Chicos Ahora voy a decir La cantidad exacta De niveles Que nos quedan De episodios Perfecto Vale Aquí están las mariposas Otra vez esparcidas Por el todo en mapa Los niveles extras Que eso no lo vamos a hacer Perfecto Grog se ha unido a grupo Presiona para ir Presiona para ir A la sección de personajes Ahora si que podemos cambiarlos ¿Veis? Aquí los tenemos Vale Esto ya lo haremos En el siguiente episodio Justo lo que temía La escuidad está por todos lados ¿Por qué razón A alguien le gustaría hacer esto? ¿Por qué razón A alguien le gustaría hacer esto? Vale ¿Veis? Le damos al triángulo Cargando Ahí tenemos a Grog Que lo manejaremos ahora O en el siguiente episodio No lo sé A Rod De Alía Vale Y después hay un personaje Extra oculto Que se desbloquea Acabando con el juego Pero vamos a ver el mapa Vale El primer episodio Lo hicimos ayer Este ya está completado El segundo ya está Nos queda el tercero Y el cuarto Y el quinto Nos quedan tres episodios Chicos Así que venga Ya sabéis que podéis Seguirme en Twitter Y en Facebook Que lo dejamos en el siguiente vídeo Así que nos quedan tres episodios Por delante muy facilitos Ya digo Cada vez se va complicando más El jefe final Vamos a ver los trofeos Que ha desbloqueado Lo he desbloqueado bastantes Vamos a ver si carga Por favor Ahí está Vale Recoleta tres estrés De cualquier nivel Así ya lo hemos hecho Derrota al jefe del castillo También está hecho Hemos hecho estos Derrota al jefe de molino Usa el helicóptero de viento Por primera vez Y hemos hecho Completa un nivel del jefe Sin morir Que se lo hicimos ayer Obtén puntos de estrellas Esto lo hemos hecho hoy Y también completa Cinco secuencias de color Que lo hicimos ayer Así que venga chicos Nos dejamos en el siguiente episodio Chao